No pienso irme contigo Si vivimos juntos Ya no, ya no pienso vivir contigo Ya no pienso vivir contigo ¿De dónde vienes por última vez? Te estoy preguntando ¿No me vas a dar una explicación? ¿O es lo que yo estoy pensando? Si es lo que estás pensando Si estuve con alguien más En el carro Mi novia usa solo perfumes Que no son tan dulces como este de aquí Vamos a probar su nivel de toxicidad Mira, viene con una cremita Está novito Huele bien rico ¿Por acá? Bruquillo Ay, me entró en el ojo Ojalá esté ahí muchachos ¿Y si no está? Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene chicos Ya viene Amor, sacó de los pies por favor Ya, ya Me traigo lavadito Me interesa de lavar el carro Sí, amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos, amiguita Vamos ¿Qué nos están esperando? No, espérate ¿De dónde vienes? ¿Cómo de dónde vienes? Me fui a hacer lavar el carro ¿No lo ves que está limpio? No te das cuenta que hasta me supojo con ese olor Bájale los vidrios ¿Qué olor? Es lo que le ponen al carro cuando tú sabes el almoral No, el almoral huele diferente Ni que fuera la primera vez que lavas el carro Es el almoral, amor No, es el almoral ¿Cuántas veces te he ido a lavar el carro contigo Y no huele así? ¿De dónde? Huele, es el almoral ¿De dónde vienes? Vamos, mi hijita, tranquila No, no, no Me voy a ir a ningún lado ¿De dónde vienes? Vengo allá donde mi hermana Si te dije que me hubiera de mi hermana Tu hermana no anda oliendo así a perfume Tus hermanas ni siquiera casi se ponen perfume Amor, tranquila ¿De dónde vienes? Vengo haciendo lavar el carro Ni siquiera es tu perfume El tuyo huele diferente Y además ese perfume es de mujer Es este almoral Que huele ese para limpiar el carro, mira No, es ese No, ha sido otro más dulce Ese huele feísimo Ese olor es dulce, es de mujer Amor, no, vamos, ya vamos ¿De dónde vienes por última vez? Te estoy preguntando O sea que no nos vamos a ir No nos vamos a ir Mientras no me digas de dónde vienes Y no me mientas No me mientas No prendas el carro Quiero que me digas de dónde vienes Me fui donde mi hermana A visitarle si te dije Ya, le visité a mi hermana Estuvimos conversando Y me salí Y se lavo el carro Y vengo O sea, claro Me dejas donde mi hermana Y tú te vas solo Donde tu hermana Qué raro que te vayas solo Vamos, vamos Y todavía el carro viene oliendo así Nunca he venido oliendo Perfume de mujer ¿Dónde el carro huele así? Eres un descarado, bro Dime de dónde vienes Es que del perfume del carro Ya, ya, mi hijita No, es del carro El carro no tiene ese perfume Ay, mi hijita Apure, denme las llaves Vamos Mira ¿Qué? Este huele clarito Todo huele así Este haciendo también Ah, no Pues si él acá ¿Por qué no huele? ¿Por qué no huele? Porque quizás no se puso Ya, vamos Puta madre Tú hueles clarito Ese olor Vamos Dime de dónde vienes ¿Con quién estabas? Te vas a poner a llorar Dime con quién estabas Con nadie, dame la llave No, te voy a dar la llave Dime la llave Mientras que no me digas Con quién estabas ¿Tú crees que es bonito? Vienes, me dejas aquí Y tú te vas con quién sabe quién Ya, dame la llave ¿Con quién sabe cuántas? ¿Con quién te fuiste a ver? O sea, estuve con otra ¿No me vas a dar una explicación? Ya, vamos ¿O es lo que yo estoy pensando? Sí, es lo que estás pensando Sí, estuve con alguien más En el carro O sea, me vienes, me dejas aquí votando ¿Y crees que yo me merezco que me hagas eso? Ay ¿Crees que yo me merezco que me hagas eso? Solo es un desliz Un desliz Ya me encontré a los tiempos Se subió al carro y ya Pero lo llevé a lavar Lo llevé a lavar Ya no está Con los efectos de nada ¿Efectos de nada? Después de que lo llevaste a lavar Te has ido a ver con quién No, me fui a verle primero Después de lavar Pero si te fuiste a lavar Y es para que se le haya salido el olor Déjame Ya no llores No, ya mejor de una vez Me vas a dejar aquí en la casa Yo no pienso irme contigo Si vivimos juntos Ya no Ya no pienso vivir contigo Ya no pienso vivir contigo Ya amor, basta ¿No sabes qué? Después de lavar Solo para que te vayas a tu casa te vas Yo me voy a quedar aquí Y yo no voy a regresar contigo ¿Por qué? Es bonito lo que me estás haciendo Pero amor, espere, espere Amor, 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 amor Espere, espere, espere Espere amor Mijita Espere ¿Qué quieres? Espere No, no es nada de lo que tú piensas Mira, te compré un perfume Y una crema Y le puse en el carro para ver si Si es que te gustaba el olor Pero ya vi que no te gusta ese olor ¡Es nuevo! Ay, no, pero espera Rayos, muchachos Creo que fallé esta vez Amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!